Es miércoles 11 de marzo del 2020, soy Edgar Pliego y estas son las noticias. La Organización Mundial de la Salud ha declarado oficialmente como pandemia al COVID-19 o coronavirus. Y es que el número de casos fuera de China se multiplicó por 13 en dos semanas y en ese mismo periodo los países afectados se triplicaron. En noticias nacionales les cuento que Puebla reporta el primer caso positivo de coronavirus. En observación, 8 empleados de la Volkswagen Guanajuato por COVID-19. El número oficial que da también el gobierno federal es de 8 personas en México infectadas por coronavirus. En noticias de carácter local les cuento que vigilan límites entre Querétaro y Zelaya. Colaboran la Secretaría de Gobierno de la Capital y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro en revisiones entre la línea fronteriza entre Querétaro y Guanajuato. También les cuento, crece inversión holandesa aquí en Querétaro. Y es que se ha convertido y en un socio importante y estratégico lo dio a conocer Marco del Prete III. En otra información, el uso recreativo de la marihuana no garantiza terminar con la violencia en el país, dijo el diputado federal Felipe Fernando Macías. Y en otras noticias, celebra Corregidora su equinoccio de primavera y se llevarán a cabo actividades en la pirámide del pueblito del 14 al 22 de marzo. Soy Edgar Pliego, lo espero todos los días en Punto de la 1 de la tarde, en el 91.7 de FM. Top Music, está usted bien informado.